esta es la cola para entrar al supermercado todos a dos metros, no hay mucha cola vamos a otro repaso, a dos metros una persona es una procesión y no la de semana santa la verdad, bueno, humor negro hay más gente por eso nosotros preferimos comprar online online es la mejor opción, pero claro que no compre todo el mundo online si no se satura gran cosa nos tardó una semana en llegar la compra bueno, mirad los porta bidones que lleva mi bicicleta pues aquí quedan perfectos pero el de abajo, si coloco este porta bidón en concreto no me cabe la botella de agua ni la de herramientas porque tocaría con la rueda sin embargo este porta bidón de decathlon de betwin pues no sé, al ser más bajo la colocación del porta bidón al ser esta parte más baja pues entonces me entra perfecto ahora lo vamos a comprobar, ya veréis y por contra de este porta bidón betwin lo que tiene de bueno es lo que os he dicho pero lo que tiene de malo es que aunque no me afecta para nada el pilotaje de la bici pero me preocupa mucho que al colocarlo al atornillarlo y ajustarlo se comprime este cable de aquí y eso me da miedo que un día se rompa el cable y me fastidie a mi tal ruta y se me pilla lejos de casa bueno, ya está colocado y claro, lo malo es lo siguiente este botellín es de un litro entonces lo coloco y... pop roza aquí el de litro, eh uno más pequeño no puedo poner uno más pequeñito uno de medio litro o 750 el bote de herramientas también es tocho bastante tocho y también con la rueda, claro compro botes demasiado grandes que sin embargo con este porta bidón cae perfecto y lo lleva y lleva ahí el bidón este de herramientas pero me comprimía este cable mucho y nunca ha pasado nada pero me da miedo que un día un día rompa por desgaste así que prefiero llevar este con un bidón de menos capacidad y respecto a la bolsa de cuadro al final me quiero hacer yo una voy a intentar hacerme yo una basándome en el artista este viajero de bikepacking el bikepack 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 lo pongo ahí arriba porque no lo pronuncio muy bien bikepack él se hace sus propias bolsas incluso las vende y todo y tampoco debe ser tan complicado yo no tengo máquina de coser pero mi suegra sí que tiene mi suegra sí que tiene máquina y a ver si me la presta y me enseña un poco a coser y tal me gustaría una bolsa pues eso de cuadro completo bueno queréis ver lo que llevo en este botiquín individual del ejército con tela de cordura mirad aquí en este compartimento con velcro transparente llevo unas tijeras plegables muy afiladas guantes de látex y una linterna bolígrafo muy ligera y que hace mucha luz que lleva dos pilas triple A luego aquí esto tiene ya digo que no es impermeable la bolsa no es impermeable pero aguanta una lluvia ligera tiene aquí un velcro que abre hasta con una mano y y aquí llevo verás vendas, gasas esto es una carterita de victorinox que es para cosas de coser veis tiene hilo de coser aquí originalmente lleva una navaja pequeñita victorinox con tijeras incluidas pero la tengo en otra parte guardada así que su sitio es esto aquí llevo unas agujas por aquí dentro tengo bueno un preservativo pero no es un preservativo para lo que lo creéis y se pone para una sonda ultrasonica lumbar abdominal aquí tenemos unos gelocatiles unos espaladrapo y aún faltaría una cosita más que iré añadiendo al botiquín esto lo compré en una tienda de iSoft aquí en Pontellera y me costó muy barato porque estaban vamos que iban a estaban liquidando la tienda y me costó 5 euros la verdad que está muy bien porque es una tela cordura muy resistente y y nada muy cómoda ya veis que se coloca aquí con el sistema que tiene aquí atrás que son dos botones y y y nada yo creo que ahí es su sitio me queda perfecto mirad veis esta la la victorinox pequeñita que tiene sus tijeras y tal y también mira ya de paso que he encontrado la victorinox pues pues metería esta este protector labial y este es el vehículo que tiene aquí dentro de la carga y el dentro mirad el cierre veis se mete aquí súper fácil esto por aquí veis y esto hace que no se abra mirad y ahora para sacarlo que también es ultra fácil veis tiene aquí un sistema mole este de la bolsa para retellín estos botones son muy duros se queda muy duro todo